AEROMUNDO Muy buenos días, pueblo dominicano. Hoy, con motivo del Año Nuevo, te vamos a tener un programa especial AEROMUNDO con un solo invitado, con el candidato presidencial ético Morario Nesto del Partido Revolucionario Moderno y de un frente opositor, Luisa Binader, como el candidato que tú tienes que escuchar en este día de Año Nuevo o en estas celebraciones de Año Nuevo para recordarlo y para apoyarlo, porque nos conviene cada cuatro años un presidente diferente y de un partido diferente para fortalecer la democracia dominicana. Pero también te pedimos, pueblo dominicano, que siempre piense que Dios nos da muchas bendiciones y también nos ilumina dándonos salud y también nos da las esperanzas de prosperidad porque el pueblo dominicano es un pueblo bueno, es un pueblo trabajador que merece y debe apoyar el cambio político para fortalecer su democracia y su libertad. ¡Feliz Año Nuevo, familia dominicana! Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro único personaje de la semana con motivo de la fiesta de Año Nuevo, Luisa Binader. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección V.I.B. Familia Dominicana, qué complacido nos sentimos hoy de tener un programa especial con el próximo presidente constitucional de la República, con el licenciado Luisa Binader. El candidato del cambio, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, del Partido Humanista Dominicano, del Partido Dominicano por el Cambio, del Partido Frente Amplio y así una alianza que acabamos de hacer con el Partido Reformista Socialcristiano y un frente opositor grande que se acerca para producir el cambio político, esa gran aspiración de toda nuestra querida familia dominicana. fiesta de Año Nuevo, somos merecedores de un mensaje de Año Nuevo de nuestro candidato presidencial, ético Morario Nesto, Luisa Binader. Terminando un año de tantas decepciones, de tantos retrocesos, con tantos problemas, es el momento de renacer la esperanza. Es el momento de que todos pensemos, todos oremos, todos juntos en familia, con amigos, los dominicanos que vienen del exterior, que hoy están presentes, todos. Rezar y tener la esperanza de un Año Nuevo diferente, donde podamos tener ese renacer, ese renacer de un país diferente. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año 2016! A todos los dominicanos y a todas las dominicanas. Nos gustaría iniciar esta conversación ante el pueblo dominicano preguntándole al licenciado Luisa Binader, ¿cómo entiende usted que ha cerrado este año 2015, un año de tantas dificultades económicas y sociales y de tanta desesperanza en tiempos de cambio? ¿Qué podría usted decir? Sí, muchas gracias, don Guillermo. En estos días ya de fin de año, que normalmente está el pueblo dominicano con sus familias reflexionando. Y si ese pueblo dominicano reflexiona, reflexiona sobre el año 2015, puede darse cuenta de que ha sido un año de retroceso. Retroceso penosamente en todos los órdenes. Retroceso institucional, retroceso económico, retroceso en la lucha contra la corrupción, retroceso en la lucha contra la delincuencia, retroceso hasta en la decencia, don Guillermo, hasta en la decencia de cómo los partidos políticos, entre su propia militancia, se han comportado especialmente en final de año. Penosamente, este año ha sido un año de retroceso. Y el pueblo dominicano puede evaluarlo cada uno y pensar si ellos están mejor económicamente que como empezaron este año. Si se sienten más seguros en las calles, si creen que se ha luchado contra la corrupción y se ha sancionado a los corruptos. El pueblo dominicano puede evaluar también si sus hijos tienen más oportunidades, si la salud en los hospitales públicos es mejor, si realmente los jóvenes, los niños y niñas que están en nuestras escuelas públicas están siendo educados de mejor manera y sus índices de educación han mejorado. Eso, don Guillermo, con una evaluación simple, sin mucha profundidad podemos decir, que el año 2015, debido a un gobierno ineficaz, debido a un gobierno que no ha podido satisfacer ni mejorar uno solo de los grandes problemas del país, ni mejorarlo, es un año muy negativo para la República Dominicana. No solamente en el presente, sino lo que proyecta este año, don Guillermo, con esa carrera irresponsable de endeudamiento, en el cual todos los años tenemos alrededor de 2.600 millones de dólares más de deuda, 2.600 millones de dólares más de deuda sin dejar una obra significativa, ni una infraestructura o proyectos que puedan pagar esta deuda. Licenciado Luis Aminader. Señor candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, del Partido Humanista Dominicano, del Partido Dominicano por el Cambio, del Partido Frente Amplio, del partido también que acabamos de hacer alianza con el Partido Reformista Social Cristiano, con ese gran frente opositor, con nuestra convergencia. Además, hoy, un año 2015, con grandes escándalos. Escándalos con una administración de un presidente reeleccionista que quiere más de lo mismo y quiere cuatro años más y no da respuesta a la corrupción pública y privada que no la sanciona. Y estos escándalos en el Poder Judicial, los escándalos con el alto costo de la vida, cuál es la visión que tiene el próximo presidente constitucional de la República, que si Dios quiere, será usted. Sí, don Guillermo. Como dije anteriormente, como dije anteriormente, este ha sido un año muy negativo y lo podríamos denominar incluso un año de escándalos. Escándalos en la justicia, escándalos prácticamente en todos los sectores del gobierno, en todos, desde educación hasta salud, en la parte de la Policía Nacional y los servicios contra la delincuencia, la impunidad reinante durante este año, en los sectores también económicos, ese ha sido un año donde el pueblo dominicano ha visto que tenemos un gobierno que hoy, tres años después, más de tres años de haberse establecido, es un gobierno que no solamente no ha resuelto los problemas, como dije anteriormente, sino que también no se ha cuidado en hacer un gobierno ético y honesto para la población dominicana. ¿Cómo se sienten los dominicanos cuando ven este escándalo en la justicia? Comprando jueces, dando órdenes para que delincuentes salgan a las calles por los compromisos políticos que existen. Y eso es lo que hemos visto en este año. ¿Y cómo podemos luchar contra la delincuencia si el poder político interviene? ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr en un próximo gobierno? Una justicia verdaderamente independiente y alejada de cualquier compromiso con los partidos políticos. Estos escándalos en la administración pública, una autopista que nadie sabe cómo empezó, el gobierno no explica de por qué se hizo, dónde fue la licitación, para qué se hizo. Los escándalos en la UISOE, donde la sociedad civil de manera valiente ha reaccionado y pide sanción a los corruptos. Y lo hacen todos los miércoles y diferentes días de la semana porque el gobierno no quiere llevar a los corruptos a la justicia en ese caso tan bochornoso que provocó y se pudo conocer en el país debido a una tragedia del suicidio de aquel arquitecto a mediados de años, David Rodríguez, el cual es uno de esas situaciones tan penosas que han pasado en este año. Pero, don Guillermo, también continuamos en los otros sectores y vemos escándalos de construcciones que no tenían presupuesto que se duplicaron en la parte de educación, en las compras también de solares y de inmuebles que no han seguido los procedimientos correctos con graves acusaciones de corrupción. Y ahí en ese sector donde están los recursos disponibles para hacer una buena gestión, para ir mejorando la educación, no hemos podido ir donde se representa la ineficacia de este gobierno. No hemos podido mejorar uno solo de los indicadores de educación en nuestro país. Entonces, tiene razón nuestra conferencia del Espicopado Dominicano, nuestra Iglesia Católica, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, los empresarios e industriales del país, los grupos gremiales, los profesionales, los jóvenes, las mujeres que le piden al presidente reeleccionista Danilo Medina Sánchez que rinda cuenta. ¿Usted qué dice? Pero, claro, es un grito nacional, es un requerimiento, pero además es lo que el presidente tiene que estar obligado a hacer un gobierno transparente como debe de ser, como sueñan todos los dominicanos y como nosotros lo vamos a hacer. ¿Cómo es posible que no rindan cuentas? Incluso, con la ley de información pública, hay que ir a la justicia para que te den informaciones, porque este es un gobierno poco transparente, este es un gobierno donde realmente no rinde cuentas y debido a esa poca transparencia es que vemos los escándalos diarios en las diferentes áreas de la administración pública y así, como dijeron, la iglesia católica, la iglesia evangélica, los empresarios, los sindicatos y todo aquel, don Guillermo, que le duele la República Dominicana, que quiere un país diferente, con transparencia, sin corrupción, está requiriéndole, le está gritando al gobierno para que se comporte de la manera correcta, pero ellos están en su propio mundo, peleando las candidaturas entre ellos, en su propia división, como si al país le importaran los problemas de intereses internos del Partido de la Liberación Dominicana, y penosamente una bochornosa, un espectáculo sumamente negativo, que nosotros nos apenamos a un ser de la oposición que ellos dieron ahora a final de año con esa convención sangrienta que llenó de luto a dominicanos y dominicanas peledeístas que nunca debió pasar de esa manera. Licenciado Luis Abinader, el presidente el presidente reeleccionista Danilo Medina Sánchez quiere cuatro años más. Diferentes sectores de la vida nacional le dicen y lo expresan en el país político que no soportan la fábrica de impuestos, que no soportan la fábrica de endeudamiento, pero tampoco soportan cuatro años más para que miembros del comité político y del comité central del partido de la liberación dominicana, muchos de ellos que llegaron pobres el 16 de agosto del 96 sigan haciéndose millonarios robando y saqueando en el patrimonio de la nación. ¿Usted qué diría? Don Guillermo, no lo que yo digo, lo que dice ese pueblo que nos está viendo y escuchando. Cuatro años más para qué. Cuatro años más para más delincuencia. Cuatro años de más desempleo. Cuatro años de más pobreza. Cuatro años de más impunidad. Cuatro años de más corrupción. Pero cuatro años más para qué. Pero cuatro años más. Más para qué. Que diga, que diga el presidente Danilo Medina, que diga dónde, con estadísticas claras, que diga dónde ha mejorado su gobierno algún sector del país. Que lo diga. Y por eso él no quiere ir a un debate. Que yo le digo que vayamos a un debate. Vamos a un debate a discutir de los problemas. Que tenga el valor, que tenga el valor de ir a defender su gobierno en un debate de manera decente como nosotros practicamos la política. Que nosotros solamente vamos a ir armados de las estadísticas y de la verdad. Que vaya ese debate con nosotros. Para que el pueblo dominicano pueda ver entre un presidente que le ofrece más de lo mismo y nosotros que le ofrecemos el cambio. El cambio para un gobierno diferente. el cambio para realmente que puedan salir de la pobreza miles y miles de dominicanas y dominicanos. El cambio para que no existe impunidad en este país. El cambio don Guillermo para que ese dispendio escandaloso de los recursos del pueblo dominicano gastándolos en fiestas en viáticos se acabe y ese dinero vaya a combatir la delincuencia subiéndole los sueldos y los salarios a la policía nacional como nosotros hemos prometido. El cambio para hacer una reforma policial y rebajar drásticamente esa delincuencia. El cambio para que lleguen dinero a los hospitales y no se mueran los niños por faltas de medicina en esos hospitales. El cambio para que de una vez y por todas no solamente la educación son nuevas escuelas que son necesarias sino en la infraestructura humana de nuestros profesores que pueda mejorarse y que pueda mejorar la calidad de la educación de nuestro país. El cambio don Guillermo para que exista un presidente que esté pensando cada día cada día en cómo cuidar los recursos del gobierno en cómo invertirlo de la manera adecuada para elevar la calidad de vida de nuestra gente y en cómo cuidar esos recursos para que no vayan a donde no tienen que ir por esa plaga de la corrupción que se ha incrementado en los gobiernos del partido de la liberación dominicana. Un presidente que no va a ir cada día a inventar a ver qué hace a ver qué se le ocurre sino que va a ir cada día a cumplir una planificación que nos va a llevar al verdadero desarrollo de la República Dominicana. Un presidente don Guillermo que va a buscar los mejores hombres y mujeres de nuestro país para gobernar no importa de qué partido político sean. Un presidente don Guillermo un presidente don Guillermo que yo le puedo decir desde ahora que los dominicanos y las dominicanas van a estar orgullosas de ese gobierno que vamos a realizar. De eso don Guillermo de eso don Guillermo se trata el cambio que proponemos el cambio que nos acompañan tanta gente buena que quiere un gobierno diferente y un país distinto. De eso se trata nuestro proyecto de eso se trata nuestra propuesta el cambio no es una palabra más no es un eslogan más es una propuesta seria de hacer un país diferente. Licenciado Luis Arnader son muchos y muchas las dominicanas y los dominicanos que abren esperanza con el candidato con el candidato del cambio porque lo consideran a usted un candidato ético un candidato moral y un candidato honesto. La diferencia entre usted y ese candidato reeleccionista peledeísta Danilo Medina Sánchez ¿cuál puede ser? Para algunos dominicanos de los diferentes sectores de la vida nacional dicen que usted representa la diferencia porque usted quiere ser solo presidente por cuatro años para abrirle las oportunidades al nuevo liderazgo mujeres y hombres en la república dominicana ¿qué diría usted? Mire don Guillermo nosotros estamos comprometidos con hacer un gobierno diferente y para hacer un gobierno diferente tiene que venir un presidente que realmente piense distinto nuestro partido tiene un legado histórico que es del doctor José Francisco Peña Gómez y ese legado histórico uno de los principios fundamentales era el principio de no reelección ¿por qué están pasando todas estas problemas todas estas situaciones de corrupción de mala gerencia porque el presidente no está gobernando don Guillermo presidente lo que está es haciendo política no está solucionando problemas lo que están haciendo es doblegando conciencias aquí no se está pensando en cómo lograr más empleos que el sector privado como nosotros haremos una fábrica de empleos conjuntamente con el sector público para que puedan tener oportunidades todos los jóvenes y todos los dominicanos y las dominicanas en cualquier esquina donde vivan de nuestro país no aquí lo que se está pensando es cómo recaudar más impuestos mucho más impuestos para ellos controlar el dinero no el sector no el país y poder entonces comprar conciencias y si no fuera así ¿por qué el presidente quiere ahora subir ahora el ITEBI? ese es el regalo de año nuevo que le va a dar a los dominicanos y a las dominicanas subir el ITEBI en una reforma en una reforma tributaria que se hizo solamente para pagar el déficit que incurrió el gobierno pasado del PLD para llevarlo al poder a Danilo Medina ese ITEBI es para pagar la elección de Danilo Medina en el 2012 usted se imagina la tragedia de que este gobierno de que este partido sigue en el poder para hacer entonces otra reforma tributaria para pagar por la del 2016 pero eso por eso el pueblo dominicano no lo va a dejar pasar y el pueblo dominicano sabe que su único camino para un país diferente para un país mejor para parar la corrupción para crear oportunidades para que tengamos hospitales de calidad escuelas de calidad y para disminuir drásticamente la delincuencia este es el camino el camino del cambio el camino del partido revolucionario moderno de sus aliados don Guillermo ¿cómo puede confiar el país en un presidente que sigue aumentando impuestos y sigue el dispendio el cambio es incluso disminuir las tasas para en muchos casos aumentar la formalidad de la economía y aumentar los ingresos y que se puedan crear más empleos esos impuestos y esas tasas que son en la mayoría de las veces ilógicas lo que hace don Guillermo es que disminuye el empleo porque los empresarios y los comerciantes no quieren invertir para solamente pagar impuestos esa es el cambio esa es la diferencia un gobierno nuestro que va a facilitar la inversión lo del empleo y un gobierno del PLD que lo que hace es lo contrario limitar eso un gobierno que quiere no elegirse una vez porque los dominicanos y las dominicanas tienen que estar claros no crean que lo que quiere Danilo es una elección él quiere perpetuarse en el poder eso es lo que él quiere perpetuarse en el poder y eso es lo que nosotros vamos a parar para tener un gobierno un gobierno que en cuatro años no puede solucionar todos los problemas pero si encaminar poner el país en el camino en el sendero de empezar a solucionar gradualmente esos problemas y un gobierno que en solo cuatro años puede blindarlo pero no blindarlo a la justicia no blindar el país para que esos planes de desarrollo que nosotros vamos a hacer siempre consultando a la mayoría de los conocedores en cada sector no puedan ser cambiados por cualquier nueva administración que se le ocurra como están ahora que los planes se cambian de un día para otro dependiendo del sujeto que administre esa institución lo que nosotros proponemos don Guillermo en todas las áreas es un gobierno y un cambio real un cambio en la manera en que se administra el gobierno un cambio en la forma de ver el estado que no sea un botín un bizcocho para repartirlo sino un gobierno que sea el elemento que pueda desarrollar el país y que pueda también permitir que el sector privado se desarrolle creando miles y miles de empleos licenciado Luis Aguinaver hay tantas dominicanas y dominicanos que tienen cifrado sus esperanzas en usted en usted como líder político joven y también como un líder que no es excluyente y que solo quiere ser presidente por cuatro años usted se considera el garante para impedir el liderazgo único el partido único la dictadura que quiere implementar Danilo Medina Sánchez el presidente reeleccionista el jefe del PLD de hoy que podría usted decir nosotros vamos a defender la democracia cueste lo que nos cueste y vamos a impedir hay que recordar don Guillermo que parte de ese plan para establecer un partido único fue lo que pasó con el viejo PRD que esas ese tribunal superior electoral nos hizo 35 sentencias en contra para robarse un partido lo que pasa don Guillermo que ellos subestimaron esos hombres y mujeres que están ahí y los que están en todo el país ellos don Guillermo analizaron y pensaron y se pusieron en sus propios zapatos pensando que esas todas esas ganancias que ellos tienen del poder lo iban a poder doblegar a lo que fue el tradicional partido revolucionario dominicano con su legado histórico con sus ideas de Peña Gómez ese legado histórico esas ideas de José Francisco Peña Gómez esas ideas de nuestros presidentes la tiene el partido revolucionario moderno ese PRD ese PRD ese PRD de los años de luz que luchó por la democracia lo representamos nosotros en el partido revolucionario moderno y nosotros nacimos nosotros nacimos nacimos para defender la democracia y es nuestro principal objetivo y está en el lema de nuestro partido así que el que intente el que intente tener un partido único un monopolio del poder o una dictadura como prácticamente muchos teóricos llaman la dictadura constitucional del partido de liberación dominicana del cual es gran responsable Danilo Medina porque si no tiene tres años en el gobierno y hubiera cambiado toda esa situación lo que ha hecho es continuar con ese monopolio del poder nos va a tener de frente a nosotros y el pueblo dominicano don Guillermo y el pueblo dominicano puede tener plena confianza en nosotros en nuestro partido en nuestros aliados es nuestro propósito de defender la democracia de cuidar los recursos del estado de hacer una verdadera planificación para el desarrollo y de construir una república dominicana diferente democrática donde hay un equilibrio de poder donde todos los poderes no estén en un solo partido porque eso no es sano para la democracia para ningún país donde no van a tener límites y no se pueden utilizar los recursos del estado en la campaña hasta en las pre-campañas como ha pasado actualmente que no lo denunciamos nosotros que lo están denunciando ellos mismos en esos bochornosos actos en esos penosos actos en esos sangrientos actos internos que ellos están realizando don Guillermo el país necesita un cambio y el país necesita un cambio y ese cambio y ese cambio ese cambio lo representamos nosotros y estamos dispuestos a hacer los sacrificios que tengamos que hacer para lograr ese cambio para bien de la república dominicana licenciado lo vemos a usted acompañado de gente como usted de líderes como usted que ejercen la decencia política en la república dominicana lo vemos acompañado de la pluralidad política de diferentes sectores políticos apoyándolo apoyándolo pero también vemos una apertura democrática en darle participación a jóvenes mujeres y hombres pero también a obreros a profesionales y a religiosos de todas las diferentes sectas en otra palabra ese criterio democrático va a prevalecer en un gobierno presidido por Luis Abinader como gobierno de todos para todos o un gobierno de unidad nacional representando y llamando a todos los sectores es decir llamando a toda una oposición de gente buena de gente de trabajo de diferentes ideas dentro de ese respeto de la pluralidad política que tiene usted un Guillermo Moreno un Aminú un Atuey todos que vengan que dice usted nosotros queremos hacer un gobierno de verdadera unidad nacional y ya lo estamos construyendo y por eso hemos tenido el apoyo de ese liderazgo importante de ese liderazgo creciente como están aquí Eduardo Estrella Fidel Santana el éxito Paula como estamos seguros que también vendrá Tuey de Camps como hemos acordado también como hemos acordado también con el partido reformista social cristiano que que hay que felicitarlos porque salieron del gobierno a apoyar la oposición salieron del gobierno a apoyar la oposición y eso es muy importante y tanto ellos como los que nos acompañan y los que vendrán que tenemos las puertas abiertas a hacer acuerdos programáticos no acuerdos para repartirse una parte para asignarle una obra a uno o para entregarle un terreno al otro nosotros hacemos acuerdos programáticos que nos acompañen en una boleta congresual y municipal para presentarle al país una propuesta diversa para gobernar juntos en otra palabra para gobernar juntos don Guillermo en favor del país y quiero decirles y lo saben los que nos acompañan nosotros no estamos de acuerdo en todo no coincidimos en todo y no lo podemos coincidir porque ni siquiera las familias coinciden en todo pero los que están con nosotros y los que vienen si coinciden en lo más importante en que no puede continuar para el bien y la salud de nuestro país es el monopolio del poder del partido de la liberación dominicana ese monopolio del poder esa prepotencia de poder que suelta delincuentes en la justicia que no castiga a los corruptos que hace un dispendio penoso exagerado del gobierno del dinero del pueblo ese monopolio del poder que actúa por encima por encima de la ley que no respeta acuerdos ni respeta su propia palabra eso es lo que queremos cambiar en eso es que estamos de acuerdo todos todos los que estamos formando esta gran convergencia esta gran unidad y esto ese acuerdo que tenemos de que esa dictadura constitucional de que esa situación de la justicia de que ese monopolio del poder no puede continuar es lo que nos ha unido y yo le pido a aquellos que todavía no han recorrido esta unidad con toda la humildad con toda la sinceridad que se acerquen a nosotros que discutamos programas un programa mínimo que no tenemos que estar de acuerdo en todo pero si en lo más importante y por eso seguiremos con la confianza y la esperanza de que podamos lograr una unidad total como la requiere y la pide el pueblo dominicano y yo les digo a esos les digo a esos valiosos líderes que todavía no hemos logrado un gran acuerdo programático que en estos días de tranquilidad hagan un análisis profundo no de lo que nos desune sino de lo que nos une que puedan analizar su conciencia de que quizás no somos perfectos pero si somos lo que más le conviene a la república dominicana licenciado luisa vinader licenciado luisa vinader los diferentes sectores que dinamizan la economía de la nación los diferentes sectores que empobrece esta administración corrupta y abusadora del peledismo gobernante el de ayer y el de hoy en estos momentos en que hay tanta desesperanza sabía usted que somos muchos y muchas los dominicanos y las dominicanas que confiamos en que usted va a producir un clima de confianza nacional así con su apertura política plural para gobernar entre todos en un gobierno de unidad nacional que significado tiene eso para usted yo estoy consciente don Guillermo de la responsabilidad histórica que tenemos actualmente yo estoy consciente de lo que nosotros representamos para esa creciente mayoría del pueblo dominicano yo estoy consciente de que Dios el pueblo dominicano la historia nos ha puesto en un camino con una enorme responsabilidad y que no tenga dudas el pueblo dominicano que nosotros conocemos y aceptamos plenamente esta responsabilidad de unificar de unificar de unificar a la gran mayoría del pueblo dominicano no importa sus orígenes diversos no importa sus ideas diversas porque esa gran mayoría lo que quiere es un gobierno honesto un gobierno eficiente un gobierno que cree oportunidades un gobierno que luche contra la delincuencia y eso nos une a esa gran mayoría pero yo voy aún más don Guillermo en esta época de navidad de nuevo año yo le digo a los peledeístas que no tengan temor en nosotros que nuestro gobierno no será de retaliación ni de odio será de construir será un gobierno para construir no para destruir será un gobierno para realmente todos juntos unidos hacer un diseño del país que queremos del país que soñamos del país que quieren esos nuevos jóvenes que ahora en su gran mayoría no tienen confianza y los que quieren e irse de la república dominicana que todos juntos diseñemos y ejecutemos el país que soñamos el país que queremos el país que necesitamos y para eso no es suficiente el partido revolucionario moderno no es suficiente nuestros aliados es necesario la unidad total de todos los que queremos ese país diferente que somos la inmensa mayoría incluyendo entre ellos a peledeístas que ahora se están peleando con un odio internamente pero que nosotros creemos que ellos ese peleísmo de Bosch con las ideas de Bosch pueden también incorporarse en un gobierno nuestro y ojalá que el presidente Danilo Medina no continúe ese camino desesperado en búsqueda de cualquier manera de cualquier forma cueste lo que cueste de la reelección que piense primero en su figura histórica que todavía él tiene tiempo de recapacitar y que sepa que él puede irse tranquilo Danilo puede irse tranquilo porque nosotros no tenemos odio en nuestro corazón nuestra formación católica en el colegio de Loyola nuestro respeto a los valores cristianos no cabe el odio en nosotros lo único que cabe en nosotros es una pasión inmensa que tenemos para desarrollar este país una pasión inmensa que tenemos una pasión y una ilusión inmensa que tenemos en construir ese país diferente ese país que requieren nuestros jóvenes y con que sueñan nuestras personas adultas señor candidato presidencial ético morario honesto de este gran frente opositor hemos visto que ya esta institución política democrática de apertura que es el partido revolucionario moderno tiene candidatos a senadores a diputados alcaldes regidores es decir a tantos hombres y mujeres de la diversidad política inclusive a ex-peledeístas prestigiosos como entiende usted que se va conformando esa boleta tanto a nivel congresional municipal en tiempo en que hay que abrirle las puertas de la oportunidad a la familia dominicana en cada provincia en cada municipio en todo el país el pueblo dominicano tiene que entender que estos momentos son de gran unidad de unidad en la diversidad por eso estaremos presentando candidatos de diferentes partidos políticos incluso don Guillermo de diferentes ideologías porque repito en esta unidad con esta diversidad ideológica nosotros lo más importante es romper el monopolio del poder y luchar por la democracia ese es ese es el momento histórico en que vivimos y que tenemos políticamente que entenderlo esa es la unidad que necesitamos y que tenemos que construir y por eso es peledeísta de todos los partidos que nos hemos aliado y unidos vamos a llevar candidatos que representen en toda la república dominicana esa diversidad con un plan acordado unido de cómo vamos a cambiar al país y lo que le vamos a representar al país en ese cambio y el pueblo dominicano puede tener confianza que bajo este liderazgo independientemente de la diversidad que nosotros estemos construyendo los valores de honestidad de ética de un acuerdo programático para desarrollar el país con más empleos un gobierno eficiente y facilitador no están en discusión no están en discusión nosotros este gran acuerdo esta gran alianza esta convergencia de todos los sectores le presentaremos al país un plan con la programación y la proyección del gobierno que vamos a realizar sin decir mentiras sin prometer lo que no podemos hacer con mucha sinceridad y que por primera vez vamos a presentar en nuestro programa de gobierno el primer presupuesto del gobierno que vamos a encabezar para que la gente sepa que las promesas que hacemos van a estar sustentadas en los recursos que disponemos y ese va a ser el presupuesto del 2017 que es la primera vez la primera vez que candidato partido o unidad lo va a presentar de esa manera porque ya la gente don Guillermo está cansada que los políticos le hablen tanta mentira que le digan tantas promesas que no se cumplen y por eso la clase política tiene en todas las encuestas que se hacen la peor credibilidad porque hemos visto presidentes que dicen que hacen una cosa que la reelección es mala y después hacen todo lo contrario que van a perseguir con el rumor público y después hacen todo lo contrario y por eso es esa falta de credibilidad en los políticos que nosotros queremos empezar a cambiar entonces licenciado Luis Abinader usted no va a defraudar al pueblo dominicano usted no será un presidente de la república insensible como lo que está ocurriendo hoy incrementos de todos los alimentos hasta del pollo incrementos de las medicinas en tiempo en una crisis de salud donde mueren niños y adultos por dengue y tantas enfermedades que nos amenazan como sociedad usted que diría don Guillermo yo a veces me pregunto donde están las prioridades del actual presidente de la república como es posible que permitan que el pollo esté a 69 pesos la libra como donde se permite que suban todos los productos de primera necesidad sin una acción donde él debe de ser y debe de representar un balance entre los productores y los consumidores para que la economía pueda funcionar los productores puedan tener costos competitivos y a los consumidores le lleguen los productos a precios razonables esa es eso es lo que tiene que hacer un gobierno y yo me pregunto donde están esas prioridades donde está el presidente cuando nuestros principales socios comerciales de exportación que son Estados Unidos y Haití se le prohíbe la entrada a esos dos principales socios comerciales de gran parte de nuestros principales productos de exportación pero que está haciendo el presidente de la república cuando vemos una criminalidad que en más de un 70% de los casos están involucrados miembros de la policía nacional y de las fuerzas armadas y nuestro partido le presenta al presidente la forma en reprogramar los gastos de su propio presupuesto para que pueda subirle a la policía para evitar ese tipo de situaciones donde está el presidente de la república y su gobierno cuando vemos que actos corruptos del ministerio público y de los jueces y no se actúa de la manera drástica en que hay que actuar para no seguir enviando delincuentes a las calles donde está la prioridad del presidente que es lo que está haciendo el presidente de la república y por eso que decimos él no está gobernando él está haciendo políticas en su afán reeleccionista que en nada favorece ni al país ni a él pero ahora en estas navidades a su figura histórica en estas navidades señor candidato presidencial de mayorías decimos nosotros licenciado luis abinader tantas dominicanas y dominicanos nos sentimos burlados se desploman los precios del barril del petróleo no bajan los precios como debieron haber bajado como lo subieron tampoco el presidente reeleccionista danilo medina sánchez le rebaja la tarifa eléctrica pero tampoco habla de rebajar impuestos que lo subió porque el petróleo estaba caro usted que haría cumplir la ley cumplir la ley cumplir la ley de hidrocarburos para que los precios se ajusten a la baja que la están incumpliendo pero nuestro partido solicitó que le dieran informaciones de como se calcula y los precios de referencia según lo que dice la ley y ni siquiera eso la han entregado cumplir la ley de electricidad que debieron bajar la tarifa de electricidad que golpea directamente a las familias de clase media y que deben de bajarlo en por lo menos un 25% y ahora más como ha seguido bajando el petróleo lo ha hecho el presidente no están utilizando esos recursos para las nominillas de los políticos para las convenciones internas de su propio partido con un gasto que realmente lo que lleva es una gran indignación y lo que lleva es una gran indignación al pueblo dominicano el primer pacto don Guillermo que hay que hacer aquí y la gran diferencia el gran cambio es cumplir la ley cumplir la ley que no la cumple el presidente de la Argentina si cumplimos la ley si cumplimos la ley de hidrocarburos como la vamos a cumplir baja la gasolina si cumplimos la ley de electricidad como la vamos a cumplir baja el precio de la electricidad y así tendrían por lo menos un 25% más de lo que pagan en electricidad y el gas propano y el gas propano también es cumplir la ley don Guillermo que difícil es en este país que el que debe de cumplir la ley como el presidente de la república lo haga licenciado Luis Abinader una conversación importante en tiempo de esperanza estamos cerrando este año con esta entrevista con el candidato ético morario honesto del partido revolucionario moderno y aliados que tenemos que hacer para que en este proceso electoral del 15 de mayo se respeten a los opositores se les respete y se les garantice lo que debe ser la equidad a todos los opositores en tiempo en que el presidente reeleccionista Danilo Medina Sánchez nos exhibe a todos que no tiene escrúpulos políticos como tampoco lo tiene su partido para utilizar todos los recursos del poder para avasallar a sus opositores ¿cuál es la respuesta que usted le daría? Don Guillermo un primo mío que vino del extranjero y que apenas tiene tres días en el país viendo la televisión me dice que por cada 20 anuncios del gobierno vio algunas referencias nuestras pero no son anuncios pagados por el partido de la liberación dominicana son anuncios pagados por el gobierno en un momento de campaña está el gobierno haciendo publicidad pagándolo con los dineros de todos a su presidente miles y miles millones de pesos diarios diarios gastado en publicidad pero usted sabe lo que está creando eso Don Guillermo una gran indignación una gran indignación en el pueblo dominicano por eso yo le digo a este pueblo viendo este uso y abuso de los recursos del gobierno uso y abuso que no es tiempo de indiferencia no dominicanos y dominicanas a partir de enero yo les pido que nos acompañen les repito no somos perfectos pero si somos lo que más le conviene al país aplausos y cuando yo me juramente como el candidato del partido revolucionario moderno y asumí ese alto honor y ese enorme compromiso con el país y cuando recibí el apoyo de dominicanos por el cambio del frente amplio del partido humanista y de muchas fuerzas sociales del país yo hice un gran compromiso un gran juramento ante Dios ante nuestros partidos ante mi familia y ante el país de encabezar una regeneración ética en la república dominicana y por eso yo le digo al país que yo no tengo otro motivo todo lo contrario es un gran sacrificio que mi familia y yo estamos haciendo para presentarle a este país una opción diferente utilizando nuestros propios recursos y los de nuestros aliados y amigos sacrificando en gran parte también dinero nuestro de nuestro patrimonio que lo hemos hecho trabajando como todo el mundo conoce a mi familia y conoce a mi padre durante años para escuchar don Guillermo a la presidenta del senado decir que nosotros no vamos a ganar porque no tenemos dinero y yo le digo a la presidenta del senado es cierto ustedes son los nuevos ricos ustedes son los que tienen el dinero ahora pero nosotros tenemos dignidad y el pueblo dominicano tiene dignidad lo que si nosotros podemos decir y vamos a poder decir siempre lo podemos decir hoy lo vamos a decir mañana y lo vamos a decir siempre de donde vienen nuestros recursos lo que quiero saber es de donde vienen los de ellos licenciado y para finalizar don Guillermo en ese tema les digo les digo a ellos y les digo al país no nos faltarán los recursos mínimos para llevar el mensaje de cambio a cada rincón y a cada hogar dominicano no nos van a sobrar los recursos como le sobran a ellos como ellos lo tiran como ellos se lo se lo se lo entregan y se lo y se lo enseñan al al país pero nosotros vamos a tener la dignidad del pueblo y vamos a tener el favor de esa inmensa mayoría que ese ejemplo de dispendio no lo quiere ni lo soporta y esos anuncios que ellos gastan ahora tratando de decir que lo malo es bueno ese dinero lo vamos a gastar nosotros lo vamos a invertir nosotros en medicinas en los hospitales en la lucha contra la delincuencia porque yo si les digo que en el gobierno nuestro no va a ser para ese dispendio que ellos tienen va a ser para solucionar los problemas del pueblo dominicano licenciado el país político la nación los 10 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos lo hemos visto acompañado del expresidente hipólito mejía contribuyendo participando y apoyando con todo el vigor su candidatura presidencial no podemos dejar de preguntarle el significado que tiene ese apoyo para usted el presidente hipólito mejía es un demócrata carta cabal es un gran apoyo que tenemos de él y de todos sus seguidores un apoyo sincero y real que nos apoya que nos apoya y que apoya también la democracia dominicana que él sabe que está en peligro nosotros nos sentimos muy complacidos muy contentos de ese apoyo que él le está dando que le está dando al partido revolucionario moderno y a todos sus candidatos aquí don guillermo en este partido hay una armonía total gracias a dios pero gracias también a respeto de nosotros y al comportamiento democrático y decente del presidente Hipólito Mejía licenciado Luis Alinader con usted podemos hablar por muchas horas ya estamos terminando esta conversación de fin de año ante el pueblo dominicano pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de esta familia dominicana buena de trabajo y que quiere cambio haciendo una exhortación en este programa especial Aeromundo para el pueblo dominicano muchas gracias don guillermo quiero a toda la familia dominicana que nos está viendo y escuchando que pasen estos tiempos de navidad y año nuevo con sus familias con sus seres queridos y que se preparen a partir de enero a luchar por ellos por sus hijos por sus hijas por sus nietos y nietas por sus padres que nos acompañen a lograr este cambio este cambio que requiere el país este cambio por el cual están gritando muchos dominicanos y dominicanas un cambio para disminuir la delincuencia un cambio para crear oportunidades un cambio por una justicia verdaderamente independiente un cambio para que nuestros jóvenes no tengan el deseo mayoritario de irse del país un cambio para tener un gobierno decente y respetuoso de la ley don guillermo un cambio para que la república dominicana sea diferente y que pueden confiar en nosotros que pueden confiar de que tenemos un compromiso con el país de hacer ese gobierno un compromiso un compromiso con el país con nuestro partido con nuestra familia y con Dios y con Dios licenciado y que cuando tenemos una persona como nosotros que le teme a Dios pero que también le teme y está comprometido con la historia de hacer ese gobierno diferente de elevarse a los problemitas a las situaciones de un partido y ver el futuro de la república dominicana que no tengan ningún temor que no duden en lo más mínimo de nuestra firme decisión de construir una gran unidad en esa diversidad y que en el gobierno será un gobierno honesto eficiente y que lleve grandes oportunidades al pueblo dominicano ese es nuestro solemne señor licenciado Luis Abinader licenciado Luis Abinader que complacido nos sentimos nosotros estamos seguros usted que ha venido acompañado con una parte de los tantos millares de dominicanas y dominicanos del partido revolucionario moderno del partido humanista dominicano del partido dominicano por el cambio del partido frente amplio del partido reformista social cristiano de tantos movimientos políticos y partidos y partidos políticos e instituciones que lo apoyan y que hoy han venido aquí yo también igual que estos dominicanos y dominicanas presentes nos sentimos orgullosos de que hoy podamos tener en la república dominicana a un licenciado Luis Abinader que represente la honestidad la ética la moral el tiempo en que el pueblo dominicano democráticamente a través de los votos lo va a convertir el 15 de mayo del año que viene en nuestro próximo presidente constitucional nosotros también tenemos muchas esperanzas en que usted va a ser el gobierno ético y moral que necesita este tiempo estamos también convencidos de que usted no va a ser un gobierno excluyente sino un gobierno donde tendrán participación todos los sectores de la vida plural de la política y también de los diferentes sectores que representan fuerzas vivas pero también nos sentimos orgullosos como todos estos dominicanos y dominicanas que están aquí apoyándolo porque usted representa el voto de las esperanzas porque usted le va a devolver al pueblo dominicano la confianza porque 16 años de estas administraciones corruptas abusadoras que respetan la constitución que no respetan el derecho a la protesta pacífica y decente contra los ladrones que han asaltado por ejemplo la OISOE donde un dominicano tuvo que sacrificarse para llamar la atención al mundo diciéndole que los ladrones peledeístas en el Palacio Nacional muchos de ellos creen que el pueblo no se da cuenta para pedir el cambio político hoy aquí en Aeromundo no vamos a tener esta audiencia como tradicionalmente tenemos con usted señor presidente ¿sabe usted por qué? porque el cierre del año 2015 ha sido un cierre de una gran desgracia nacional porque ustedes con su peledeísmo gobernante de ayer y de hoy corrupto y abusadores ahora nos muestran sus violencias sus intolerancias ya la vimos contra dominicanas y dominicanos decente protestando contra la corrupción de esas administraciones de 16 años pero también la vimos en este fin de año como se matan por la intolerancia interna dentro de su partido y ante todo también lo vimos como le concurcaron a sus propios jóvenes en ese PLD para poder aspirar a ser elegido o a elegir nosotros lo que creemos firmemente en la democracia y en la libertad señor presidente le pedimos al pueblo dominicano que vote contra su reelección que vote contra esa reelección que usted representa que es para imponer una dictadura en la república dominicana que vote contra su reelección que es con el propósito del liderazgo único del partido único para dejar a los mismos a que sigan desgobernando la nación saqueando y robando el patrimonio del pueblo los impuestos de todos nosotros para luego muchos de ustedes en el comité político y en el comité central del PLD hacer competencia de quien tiene más millones de robo público pueblo dominicano y a usted señor presidente se lo decimos te pedimos que apoye a Luis Abinader ese candidato ético y moral que será presidente por cuatro años que llevará la decencia política al gobierno que llevará esperanza a los jóvenes a las mujeres a los obreros a los profesionales y a dominicanas y dominicanos que no tienen esperanza porque ustedes están cansados de desgobernar la nación y todavía más con todos los poderes en sus manos hundiendo y dañando las instituciones democráticas de la nación pueblo dominicano este nuestro cierre de navidad de año nuevo y de reyes te felicitamos pero te vamos a felicitar con un gran abrazo como está creciendo ese desplome porque está rechazando esa reelección dañina ese peligro que representa la dictadura que quiere implantar Danilo Medina Sánchez y el plebeísmo gobernante corrupto y abusador feliz navidad feliz año nuevo feliz día de reyes a nuestro querido pueblo dominicano que estamos seguros que Luis Abinader le dará y le convertirá sus esperanzas con el apoyo que recibirá mayoritariamente mayoritariamente el 15 de mayo antes de finalizar quiero agradecerle a todos ustedes a estos queridos amigos y amigas encabezado por doña Raquel la esposa de Luis doña Raquel que no quiso quedarse y que quiso acompañar a su marido aquí como lo acompaña toda su familia en estos propósitos de servirle a la patria de servirle al pueblo dominicano en tiempo en que hay que devolverle el ejercicio de la decencia política a la política nacional muchas gracias feliz navidad feliz año nuevo y feliz día de reyes gracias aplausos Gracias. AEROMUNDO